Si me voy de tu vida, a ti no te voy a decir nada No habrá una despedida, ni un mensaje, ni una llamada Tú me diste tu vida y yo a cambio yo no te di nada Me voy sin decir gracias pa' que no me diga de nada Pero si tú te vas por favor déjame un papelito Que si yo veo que no puedo contigo yo me quito No es lo mismo llegar al final que ir hasta el infinito Lo que tú quieres saber yo lo vivo no lo publico Que te vayas bonito Que tú eras de lo peorcito Que cambiaste por algo mejor y por algo marrito Yo fui mucho y tú muy poquitico Si me voy de tu vida, a ti no te voy a decir nada No habrá una despedida, ni un mensaje, ni una llamada Tú me diste tu vida y yo a cambio yo no te di nada Me voy sin decir gracias pa' que no me diga de nada Pero si tú te vas por favor déjame un papelito Que si yo veo que no puedo contigo yo me quito No es lo mismo llegar al final que ir hasta el infinito Lo que tú quieres saber yo lo vivo no lo publico Lo que tú eres lo perdido Lo que tú eres lo peorcito Lo que tú eres lo peorcito Lo que cambiaste por algo mejor y yo por algo marrito Lo que yo soy mucho y tú muy poquitico Definitivamente yo fui mucho para ti, no lo digo yo, es lo que dicen por ahí. No te deseo mal, tú sabes que es así, pero sé que estás fatal desde que estás sin mí. Ay, voy a rezar por ti, pa' que conozcan a alguien de nuevo que sienta lo que sentí por ti. Oh, 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 que te vaya bonito. Ay, que te vaya bonito. Oh, 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 que tú eres de los peor chicos. Me cambiaste por algo mejor y a por algo más rico. Oh, 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 oh. Yo soy mucho y tú muy poquitico. Ay, chayet, chagaleano, electrónico, brujo, EAFans, los que tienen en el mano. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh He, he, he.